Bueno, con otro tema sensible, porque una semana lleva el programa Precios Justos. Más o menos, sí. Y ya empezaron con las irregularidades, con los problemas. Y ya empezaron con las irregularidades, sí. A ver, es un programa que, recordemos, busca congelar casi 1.900 productos de supermercados entre alimentos y productos de higiene y limpieza personal por cuatro meses. Ya con un aumento previamente pautado con las empresas, lo que arregló la Secretaría de Commerce Interior, es decir, bueno, dejamos fijos estos precios por cuatro meses. Ok, dijeron las empresas, pero, ¿viste cómo es? ¿Y hay multas? ¿Viste cómo son? ¿Hay multas? Claro, comienzan entonces a regir las multas, sí. Era lo que faltaba por parte de la Secretaría de Commerce Interior, administrar, regular, cuáles van a ser las multas que se les cobren a las empresas en caso de que efectivamente esos productos no estén. Claro, porque no sea cosa que convenga más pagar la multa y subir los precios. Y mirá, a ver, no sé qué te parece un millón de pesos. ¿Y según para quién? Para mí un montón, pero para una empresa quizás. Y para una pyme es bastante, pero por ahí para una empresa grande... Me da la sensación que un millón de pesos para una formadora de precios, una empresa que tiene un producto que ocupa un lugar importante en una góndola, es un vuelto. Sí, no, la verdad es que no te diría que es simbólico, pero casi. Quizás pasaron 15 días, generó mucho más ingresos por el precio no adecuado al acuerdo firmado que por la multa que después va a tener que pagar, que hay que ver cuándo la paga. ¿Cuándo la paga? ¿Cuándo paga ese millón de pesos? Me parece que... Bueno, a ver, ¿cuáles son los criterios para determinar estas multas? Por ejemplo, las multas van a ir de 150.000 pesos, eso sí es un poco más lo que gastás en el supermercado, hasta un millón de pesos como monto máximo que en realidad no, porque se puede llegar a duplicar en caso de que efectivamente los productos tengan un aumento superior al programado. Hay varios criterios para determinar estas multas. Por ejemplo, si la señalética no está bien definida, bueno, multa. Si los productos tienen aumentos superiores al acordado, multa. Si no se encuentra el 80% de los productos en góndola, multa. Si te restrigen el número de productos que podés comprar, por ejemplo, vas y te dicen no, esta marca de atún solamente te puede llevar cuatro latas porque está dentro de Precios Cuidados, multa. Si te incluyen un producto que en realidad no tendría por qué estar dentro del programa, multa. O sea, hay varios criterios. Pero la multa tiene que doler. La multa tiene que doler, sí, pero bueno. Yo no puedo hacer nada, Porta, te pido mil disculpas. Bueno, vamos a ver si después de las 8...